¿Qué pasa compitruenos? En el vídeo anterior acertamos prácticamente todo lo que nos iba a venir con ese Inteleon de 7 estrellas y hoy os traigo cuál es el mejor definitivamente para derrotarlo. Y spoiler, ya os lo dije en el vídeo anterior, como siempre, una vez más, Echo viendo el futuro. Así que sin más, vamos a darle caña. Aquí tenéis chicos el resumen de la Tera Incursión, como veis este Inteleon no nos trae ningún ataque de tipo volador, nos trae simplemente Ventisca, Disparo Certero, Pulso Umbrío y Ojos Llorosos. Este ataque que os dije que bajaba un nivel el ataque y el ataque especial, pues este va a ser clave para humillarlo hermanos. Y también, como os dije que yo me olía, nos trae el movimiento que pone la nieve, que le sube la defensa un nivel. Y esto va a ser muy importante, ¿vale chicos? Así que sin más, vamos para el juego. Pues venga chicos, visto lo visto, ¿cuál es el mejor Pokémon para derrotarlo? Sin más, Anihilape chicos. Este Pokémon está completamente loco, os lo traje en el vídeo anterior y simplemente hay que hacerle un par de retoques. En este caso, el primero que estáis viendo es que le he puesto la capa furtiva, pero eso es un toque personal. Da igual si le ponéis la cinta experto, si le ponéis el cascabel concha, lo que queráis va a funcionar, ¿vale? No es lo importante. Yo se lo he puesto porque, como el Inteleon spamea Ventisca, pues para evitar que me congele y, bueno, no feilear. Pero vamos, que la probabilidad de congelación es bastante baja y lo que sí que hay que cambiar es el movimiento chirrido, que no va a funcionar porque este Inteleon ya sabéis que tiene también neblina. Y le hemos puesto Día Soleado, que funciona increíble para poder quitar ese clima nevado que te pone en turno 1, ¿no? Y el resto es exactamente igual, con Corpulencia, Puño de Linaje y Puño Furia. Con esto vamos a ir, yo creo que, volando. Así que, sin más, con la habilidad competitivo, que ya él nos va a hacer ese Ojos Llorosos, que nos va a poner el ataque a más 3, a más 6 y a lo que haga falta, compañeros, yo creo que con esto ya lo vamos a explotar. Por supuesto, las estadísticas, como bien sabéis, full ataque, full defensa especial. Y poco más que añadir, vamos a probarlo. ¡Ahí está, chicos! Arrancamos con nuestro Inteleon de Teratipo Hielo y salimos con nuestro Anikilape. Como veis, los compañeros me dan exactamente igual. Hay veces que te puede tocar algún Pokémon que puede paralizar al Inteleon y eso te puede venir bien, pero nos da exactamente igual. Nos pone la neblina, que es lo que nos fastidia ese posible chirrido. Y nos va a poner el paisaje nevado, perfecto. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros rápido y corriendo es tirar ese día soleado. A ser posible, antes de que nos tire un Ventisca, no. Nos comemos el primero, 100% de precisión. Aquí vamos a volar. Lo aguantamos bien, lo aguantamos bastante bien. Colamos ese día soleado. Y ahora sí, él tiene 50% de probabilidades de fallar su Ventisca. Así que podemos estar medianamente tranquilos. Voy a tirarle un puño de drenaje para recuperar vida. Así en plan de tranquis. Por recuperarnos un poquito, no vaya a ser que empiece a aceptar demasiado. Y la liemos. Ahí está el puño. Como veis, no le quita mucho. Recuperamos vida. Y a ver si con suerte nos mete unos ojos llorosos. Estaría muy bien, sinceramente. Ya que puede fallar el perro, pues si nos metiera unos ojos llorosos nos ayuda. Ahí está. Ahora, antes lo digo, antes ocurre. Pum, pum. Nos pone el ataque a más 9550. Y ahora viene un puño de drenaje. Que sinceramente, este pobre no va a querer dos. Así que, Anihilape. Ahora mismo estás completamente loco. Corpulencia y ojos llorosos. Es una combinación explosiva. Déjame pegarte un puño de drenaje, por favor, Inteleon. Porque es que lo vas a flipar. Ventisca que no falla en Sol. Poca broma. Lo aguantamos bien. Y yo, además, tranquilísimo. Porque tenemos... Tenemos el... Lo diré. La capa furtiva no nos puede congelar. Y se viene el puño de drenaje que le va a quitar. ¡Madre! A ver. Claro, no es one hit que yo. Porque es imposible que lo sea. Pero con esto le ponemos el escudo. Cuanto más nos pegue en este instante, mejor. Porque mi Anihilape es teratipo fantasma. Entonces, digamos que lo que va a hacer es pegar más con el movimiento de fantasma. Que es el puño furia. El puño furia, como bien sabéis, pega más cuanto más ataques nos han pegado. Ahí está Ventisca. Venga, va bene, va bene. Que nos pegue, me parece bien. Y seguimos con puño de drenaje porque no queremos quedarnos sin vida, ¿vale? No queremos que nos one shotee. Lo importante es que no nos one shotee cuando hayamos teracristalizado. Pero bueno, de momento estamos bien. Vale. Creo que puedo teracristalizar ya. Aunque voy a tirarme un corpulencia. Voy a tirarme un corpulencia. Vamos a bustearnos primero. Y luego le pegamos. Teracristalizo ya porque quiero poder quitarle el escudo cuanto antes. Ahí está nuestro Anihilape que está completamente loco. Y por cierto, tenéis que estar atentos por si os vuelve a poner la nieve, ¿vale? No vaya a ser. Ojos llorosos. Madre mía. Se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco, chicos. Nos pone el ataque a 200.000 millones. Y yo tirando corpulencia. Vale, ahora podemos tirar directamente puño furia, si queréis. Porque aguantamos un Ventisca. Incluso puede que dos. Y un puño furia, yo creo que lo va a reventar. Pero de una manera espectacular. Vamos para allá. Puño furia con nuestro Teracristal. Ventisca que lo falla. Bien, 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 bien. Vamos a ver si le rompemos el escudo. A ver cuánto le quita esto del escudo. Tiene que ser una leche increíble. ¡Boo! Madre mía. ¡Qué leche! Otra, otra, otra. Queremos otra. Queremos otra. Ventisca. Vale, esto va a potenciarlo aún más el golpe. Así que en teoría después de este Ventisca le rompemos el escudo 100%. Le rompemos el escudo 100% con esto, chicos. Qué barbaridad. Qué golpe se va a llevar, eh. Es una locura. Ahora puño de drenaje, chicos. Paisaje nevado. Cuidado, eh. Cuidado con esto. Voy a ir con puño de drenaje igualmente porque quiero recuperar vida. Neblina. Ok. Ha vuelto a poner sus dos movimientos clave. Vamos con puño de drenaje. Quiero recuperar vida. Que no quiero que me mate ahora que estoy teracristalizado. ¡Bua! ¡Qué leche! Como veis, no pega tanto porque no estoy teracristalizado, pero recupero toda la vida. Me da igual. O sea, porque no estoy teracristalizado de tipo lucha, es lo que quiero decir. Y ya está. Puño furia debería ser el remate final. Si no me equivoco, ¿vale? Ventisca. Bueno. Claro, se ha subido la defensa, además. Por eso tampoco ha pegado tanto. Ventisca. Este puño furia, hermano, te lo va a explicar. Pero muy bien explicado, eh. Ahí que va. Y puño final. ¡Bum! One hit que yo en un turno. No, pero habéis visto cómo había... Todavía quedaba la mitad del tiempo. Quedaba la mitad del tiempo. Este Pokémon está loco. Completamente loco, chicos. Y como yo todavía no lo he atrapado, pues lo voy a atrapar. ¿Con qué Pokémon? Diréis. Una Maya Ball. Una Buceo Ball. Una Buceo Ball me gusta. Me gusta para este Pokémon. Ahí que va. Inteleón. Pa' casita, bebé. Y ya estaría, chicos. Espero que os haya gustado. Si queréis un Anihilape o un Samurot Shiny, lo podéis pedir en mi servidor de Discord, que el otro día estuve repartiendo. Y también mis repartidores están a tope. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!